¿Qué es el auditorio de Cámara de Granada? El auditorio de Cámara de Comercio y también de la Fundación INCIDE, que son los coorganizadores los que se han trabajado y van a ver que va a ser todo un éxito. Y todavía no hemos empezado este foro internacional Granada Innova, que a lo largo de estos dos días, insisto, va a convocar a especialistas en innovación en alguno de los sectores estratégicos y más importantes para esta provincia. Este acto se encuadra dentro de los foros INCIDE School, financiados por el Fondo Social Europeo, con los que la Fundación INCIDE trata de fomentar el espíritu empresarial, el espíritu que traéis ahora mismo, y generar condiciones idóneas para el desarrollo empresarial. Y, además de todo esto, es posible gracias a los patrocinadores, tanto a Bankia como a Ideal y como a Volvo, que habréis visto fuera un pedazo de coche maravilloso. Perdona que estoy un poco resfriado, pero no es nada grave. ¿Y por qué Cámara Granada, os preguntaréis, e INCIDE han decidido dedicar este foro a algo tan importante como la innovación? Pues muy sencillo, porque están considerando que no hay ahora mismo mejor palanca para la competitividad y el desarrollo de la innovación. La innovación genera nuevos productos y nuevos servicios que pueden hacer a las empresas, primero, mucho más productivas, que yo creo que, al final, tanto los jóvenes que serán pronto empresarios como los empresarios, que ya lo estáis más por esta parte, es lo que queréis, que se generen nuevos productos, nuevos servicios, más productivas, más eficientemente energéticas y más respetuosas también con el medioambiente. Y eso, si lo englobas todo, se llama innovación. Esta es la base de las empresas más atractivas para trabajar. La innovación, que, además de todo esto, puede crear sectores económicos antes o hasta ahora que nadie se había imaginado. Ese es el potencial que tiene la innovación. De todo esto vamos a hablar durante estos dos días en este auditorio y, si les parece, vamos a empezar por el día de hoy, por este jueves. Y, como siempre ha dicho el presidente de esta casa, que mañana estará también con nosotros, Gerardo Cuerva, lo que se intenta es generar inspiración y que cada uno de ustedes encuentren la manera de innovar. Lo voy a repetir muchas veces lo de innovar y los ponentes también, pero es la base, es lo que tiene que agravarse a fuego para este foro. Y para abrir sesión voy a pedir que suba a este escenario y yo creo que, ya que no lo han hecho conmigo, se lo merece también al vicepresidente de la Cámara, a Gregorio García. Muchas gracias. En primer lugar, quiero disculpar a nuestro presidente que, por motivos de agenda, le hubiese gustado estar aquí y no puede estar. Y lo vamos a echar de menos, pero en este caso no ha podido estar. Y queremos decir que, bueno, quiero reiterar la bienvenida a este auditorio de la Cámara de Comercio de Granada a este foro que organizamos junto a la Fundación INCIDE de Cámara España. Por experiencia, los empresarios sabemos que los negocios de hoy no funcionan con las ideas de ayer. sabemos que la calidad o la buena atención a los clientes son elementos claves para nuestras empresas que nos permiten obtener y mantener la fidelidad de nuestros usuarios o clientes durante un tiempo. Pero también sabemos que solo presentando nuevos productos o nuevos servicios podremos obtener nuevos clientes y mantener su fidelidad durante toda la vida. Innovar es lo que nos permite a los empresarios mirar al futuro con garantía. Sin embargo, sea por lo que sea, la innovación no está tan incorporada a las estrategias de las empresas como sería de desear. Cabe decir que la innovación entra más en el terreno de la teoría que de la práctica y muchos empresarios saben que hay que innovar, pero no acaban de hacerlo. Cambiar esta tendencia es objetivo de este foro. A lo largo de estos dos días saldrán a relucir en este auditorio las causas que pueden haber detrás de la reducida implantación de soluciones innovadoras que nuestras empresas. Seguramente, seguramente, se hablará de falta de formación, de falta de ayudas públicas, de dificultad de acceso a la financiación, brecha tecnológica. Pero lo cierto es que este foro, que queremos analizar menos a esas causas que ofrecer ideas y reflexiones, como solemos decir en la Cámara, esta institución puede poner herramientas para las empresas que se internacionalicen, formen a sus trabajadores o se transformen digitalmente. Pero hacerlo, en caso que nos ocupa hoy innovar, es algo que solo está en las manos de ustedes. Ojalá estas jornadas sean útiles para alcanzar ese desafío. Espero que aprovechen estos dos días en este magnífico foro y, además, de la mano de la Cámara de Comercio y de INCIDE. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. 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 Gracias.